me vas a hacer la receta tuya del guacamole también la original entonces no puede estar duro tiene que hundirse tantito los dedos para que usted sepa que ya está en su punto y el aguacate no se parte a lo ancho sino se parte a lo largo solamente se mete el cuchillo y él mira para que no tenga peligro yo le doy vuelta al aguacate ya está vamos a partir unos dos o tres aguacates aquí están en su mero punto aquí el limoncito para que le echen el guacamole pues no le vamos a echar limoncito ni por equivocación y aquí en eeuu para que el aguacate no se oxide o sea que no se ponga negro le echan el limón pero el limón modifica el sabor del guacamole hay un secreto para que no se oxide el aguacate para que no se ponga negro y eso es echarle la semilla al guacamole en puerto rico le dicen esto se va como amarillo en bosque viejo es un dicho puertorriqueño en méxico es una grosería grandísima pero en serio y hasta huele le vamos a echar sal a esto si un poquito que la gente en la casa se le está haciendo la boca agua a todo el mundo echamos la cebolla cuánta cebolla más o menos para cinco hemos hecho un aguacate al ojo al ojo al ojo por ciento al ojo por ciento le echamos este todo entonces el guacamole no tiene por qué picar no pica no debe picar pero entonces está la versión con chile sin chile entonces aquí maría picó un poquito vamos a echarle poquito para que no pique tanto ok y le echamos así de poquito y vamos a mezclarlo todo ahora sí entonces ya tenemos un guacamole original que tiene sal tomate cebolla cilantro un poquito de chile serrano picado ok el guacamole majado no se le echa limón ahora es cuando chile verde le tenemos que echar los semillas para que no se oxide es decir que esto hace que no se va a poner negro este guacamole no si se va a poner negro pero no va a tardar bastante tiempo igual con el limón se pone negro después de parte yo soy bien curiosa dale oh my god